de calor, los capitaleños y el país decidió buscar refugio en parques, en lugares de entretenimiento para despejar la mente. Así es que qué bueno, qué bueno que se haya corrido. Nosotros iniciamos con las informaciones. El presidente Luis Abinader, que estuvo durante todo el fin de semana, como siempre, trabajando en distintos lugares, estaba el viernes y el sábado en Constanza, La Vega, y también en el día de hoy, estuvo en La Romana, encabezando un consejo de gobierno, como nos lo cuenta Junior Trinidad. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este domingo el 25º Consejo de Ministros, donde escucharon y se analizaron las principales necesidades de La Romana, a la vez que se tomaron notas para atender las obras sociales y comunitarias a realizar en esta provincia. La reunión del Consejo de Ministros se llevó a cabo en el Salón Multiuso del Colegio Inmaculado Corazón de María, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, donde se analizaron las acciones a tomar y lineamientos a ejecutar con miras al desarrollo de la provincia de La Romana. También se abordaron acciones en favor del turismo, sus retos y realidades, así como las perspectivas de desarrollo, además de los aportes que hace La Romana a las finanzas nacionales. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de coayudar acciones y proyectos reales que mejoren las oportunidades que impliquen mejorar la calidad de vida de los municipios. Se trató sobre las infraestructuras que requiere la provincia, mantenimiento, perspectivas de desarrollo y la forma como opera, deficiencias de mejoras del sistema de salud, entre otros. Igualmente, se analizó la educación, la formación del talento humano en la región este, su realidad y desafíos, la educación básica, secundaria y la formación técnica en fin de tomar acciones y mejoras. También la producción y distribución de energía eléctrica en la región este, el impacto, futuro y la forma que impacta o afecta a la calidad de vida de la gente. Esto forma parte del programa que se trató. Posteriormente, el gobernante asistió al acto de celebración del 48 aniversario del Club Deportivo y Cultural Virgilio Castillo Chola y luego supervisó los trabajos de construcción del Hospital Municipal Villahermosa, en ese municipio, en la región para En Contacto, Junior Trinidad.